No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si no me ves llorar Es solo que el orgullo no me deja Me cuesta imaginar que no estarás Me miro de empajar Sintiendo que no quedo atrás Te dejo el costado y no se ve Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y partimos el telón Si tú te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas y yo me voy Que se quiera el perro Si quieres llévate el Picasso Que al cabo es una imitación Y dime quién se queda con los restos de este amor Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Convertidos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Llama remedio Si tú te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas y yo me voy Con quien se queda el perro Con quien se queda el perro